Este vato, ¿por qué no dice la neta, güey? Es que viene aquí a soltar... No, no sé decir más cosas en tu mierda idioma, tu mierda idioma. 18 policías para mí, porque me tienen que entregar una situación. Aquí tienen las estadísticas de mi canal de YouTube. Después de España, la gente que más me ve es en México. Muchísimas gracias, porque en México sí que hay dinero, aunque sea totalmente ilegal todo, en México sí que hay dinero y en TikTok se lo dejan conmigo. Ya que eres de un país en vías de desarrollo, tercer mundista. Yo soy de España. Y ahora os voy a poner un vídeo donde Borja Escalona recibe su merecido. A mí, sinceramente, me da bastante asco todo lo que dice y lo que hace. Y aunque haya recibido su merecido en más de una ocasión, y os voy a mostrar una muy especial, voy a reaccionar al vídeo de Antonio Lee Vlogs sobre este personaje. Así que os dejo la descripción del canal en este mismo vídeo. Y voy además a añadir cosas, porque sé bastante de Borja Escalona, no porque lo siga ni nada, sino porque durante un tiempo se hizo viral y es español y hice muchas tonterías en varias ciudades de España. Sé que lo que vais a ver puede dar mucha rabia. Pero, eh, aguantad el vídeo, porque cuanto más rabia os dé, más vais a disfrutar el final. Borja Escalona es la consecuencia de unos padres que no le dieron amor, educación y mucho menos principios, lo cual crearon un ser despreciable para la sociedad. Y ahora resulta que quiere hacerse viral haciendo contenido basura para las redes sociales. Es que es así, creo que es lo que piensa la mayoría. O sea, ha entrado fuerte, pero no está exagerando para nada, ya os lo digo. Os van a sorprender las imágenes de lo que dice y lo que hace. Para entrar en contexto, este loco payaso deserebrado comienza a lanzar comentarios xenofóbicos en contra de México y los mexicanos. Luego de que dos youtubers mexicanos reaccionaran a su contenido, exhibiendo el tipo de contenido basura que hace este tío, el tío Lucas. Mira, cosita, gracias a, sobre todo a Juan Guarnizo, que si alguna vez voy a tu país, seguramente a comprar tu país, o a hacerme socio de los cárteres, esto me va a hacer mucha ilusión, mira. Es que, ¿veis lo que digo? Y lo hice con toda la chulería, pero ¿qué tiene aparte de la chulería? Pues lo que él diga que tenga y ya está. A ver, es muy borde y es muy fanfarrón y le gusta proclamar diciendo que dice la verdad. Porque como es lo que él piensa en su mente, que será como sea, ¿sabes? Pues ya lo que yo pienso es verdad, porque soy Dios, ¿sabes? Pues así se piensa que es él. Soy Isra. Muy en lo promedio. Banda, hace una semana hice un video sobre el regreso de Borja Escalona y pues actualmente pues estoy deprimido, ya que pues este Borja Escalona reaccionó a mi video y me humilló de la peor forma posible. Y no solo yo terminé papeado, Banda, si también este brin lo papeó el Borja Escalona, el gran Borja God. Y es que como somos de países subdesarrollados, como dice este Borja Escalona, el gran Borja God, pues no podemos opinar sobre los sorprendentes actos que hace este gran ser humano español. Ya pa' que le hago a la mamada. Como dije hace un momento, Banda, pues, este Borja Escalona se tomó la molestia de reaccionar a mi video. Y no solo al mío, Banda, sino que también al de Brin. Y si piensan de por qué lo menciono, pues es que este Borja Escalona, pues, tiene algo acá contra los latinos, contra los mexicanos. A ver, es un parguela. Está en contra de todo lo que no sea su mente extraña. Lo que os digo es un poco a chancla, pero ya os digo yo que esta película acaba bien. No sé lo que va a hacer Antonio Lee en el video al que estoy reaccionando, pero yo sé lo que tengo pensado. No sé lo que va a poner Antonio Lee, pero yo sí que recuerdo ver vídeos en los cuales vamos a tener un final épico y más allá. Tienes que pagar esos 12.000 euros porque acabas de promocionar tu local, güey. Pero ¿y este vato por qué no dice la neta, güey? Es que viene aquí a soltar... No sé decir más cosas en tu idioma. Por cierto, te lo dimos nosotros. Por cierto, te lo dimos nosotros, dice. Como si fuera algo de tirar en cara hacia los mexicanos. Habláis así gracias a nosotros. Somos superiores o así. Pues no, gilipollas. Pero este tío, ¿quién se cree? Es que es el típico panoli que se cree superior por cualquier cosa que le cuadre en su cerebro, en su idea de vida. Es una mala persona. Es una mala persona. O sea, busca burlarse metiendo de que España, que si tiros, que si se cree más superior por ser de España, hablando el mismo idioma, pero por ser de España ya se cree superior, porque los mexicanos lo aprendieron después. Realmente es una mierda de argumentos. Y vamos a seguir por las verdades que le dijeron. Y la verdad es que le incomodó muchísimo. Y créanme que le ardió, ya saben dónde. Y es que a decir verdad, lo tiene bien merecido. Pero tanto fue su coraje que respondió de la siguiente manera. Burlándose de la forma en la que hablan algunos mexicanos. Y al mismo tiempo diciendo que nuestro lenguaje es una porquería. No hay mucha ciencia el saber que está súper estúpido. Nada más chequen cómo se contradice. Primero nos dice que nuestro lenguaje es una mierda. Y resulta que los españoles nos dieron a tiros ese lenguaje. Le mando un abrazo enorme, ya que eres de un país en vías de desarrollo, tercer mundista. Yo soy de España, aunque tengo antecedentes caribeños. Y africanos. A ver, don Gocolizo de Cerebrado. Don Gocolizo de Cerebrado se sintió ofendido. Porque al youtuber mexicano le dijo, hermano, y le dijo que no le dijera así. Porque sus antepasados, sus tatatatarabuelos, le hicieron cosas malas a su tatatatarabuela. Y así lo dijo. Escúchame ese hermano por la simple razón de que mis antepasados, mis tatatatarabuelos, le hicieran cosas a tu tatatatarabuela. Después de estar diciendo tantas estupideces, ya está alucina, creyéndose en el profesor Girefales. Girefales. Eso ya empezó. ¿Qué caray con don Gocolizo de Cerebrado? Ahora nos dice que con lo que ganó en TikTok la semana pasada, que con eso podría comprar México. Qué estúpido, de verdad. A tener un poco más de relevancia, pues anda reaccionando a las críticas que le hacen. Donde solo se juega la carta diciendo de que es top 1 en sus lives de TikTok. Y lo soy. Por cierto, con lo que he ganado esta semana pasada, podría haber comprado tu país. Yo le sugiero a la familia de don Gocolizo que llame a los números de emergencia, porque este loco, en verdad está sufriendo momentos de locura y alucinaciones. Y esta es una de ellas. Querido amigo, soy top 1 en TikTok. Verás que el nivel de apoyo que tengo es espectacular. Gano más que tú y todo tu país los que trabajan en circunstancias lícitas, que habrá tres o cuatro mexicanos que trabajan en circunstancias lícitas. Qué bueno, es que me encanta hacer esto. Se dedican a la exportación. Él disfruta viendo su reacción metiéndose con un país, insultando a un país entero, más de 100 millones de personas mexicanas que existen en el mundo. Lo que más me llama la atención no es solo lo que dice, que ya es muy fuerte, sino cómo lo dice. Es que le da igual. O sea, a ver, chaval. Quiero precisamente calabacines, así que... Es que te dan sin chorradas, ¿vale? Es que te dan la realidad. Ese descerebrado sí está bien loco y alucinado. En verdad no sé qué... Está enamorado de sí mismo. Se metió, pero lo que se metió sí lo dejó así. Chéqualo como... Mira, cosita, gracias a... Sobre todo a Juan Guarnizo, que si alguna vez voy a tu país, seguramente a comprar tu país o a hacerme socio de los cárteres, esto me va a hacer mucha ilusión. Mira, mira la cosita. Ahí tienen las estadísticas de mi canal de YouTube. Después de España, la gente que más me ve es en México. Gracias a Juan Guarnizo, al niño este pasota del otro día y a gente como tú. Así que muchísimas gracias porque en México sí que hay dinero, aunque sea totalmente ilegal todo. En México sí que hay dinero y en TikTok se lo dejan conmigo. Muchísimas gracias. Cachorito. Se mete con los mexicanos y al mismo tiempo dice que es el segundo país que más le ve. No es muy inteligente lo que está haciendo, la verdad. No es muy inteligente meterte así con la gente que te da de comer. A mí, sinceramente, me da bastante asco todo lo que dice y lo que hace. Y aunque haya recibido su merecido en más de una ocasión y os voy a mostrar una muy especial, ¿sabéis qué os digo? Que nunca es suficiente de lo cansino que es. Ese cacolizo descerebrado dice que en México sí hay dinero, pero que ese dinero es ilegal. Y le voy a mostrar a un cacolizo lo siguiente. Europa, ¿qué? México ya es más rico que estos países del viejo continente. De acuerdo con indicadores del Banco Mundial, México supera a varias naciones europeas. Claro, ahora en PIB, México está como el 11, creo recordar, y España está el 14. Entonces, ¿México es más rico que algunas naciones europeas? Sí, según el FMI, México es la economía número 12 del mundo, superando a España, Países Bajos y Suiza. Mira, la opinión que tiene Borja Escalona sobre México es una opinión bastante inculta y llevada desde el desconocimiento. Y ahora os voy a poner un vídeo donde, Borja Escalona recibe su merecido. Por mucho que él luego diga que no y lo diga con la sonrisita de ¡Ja, ja, ja! y se haga el loco, recibió su merecido. Resulta que Borja Escalona empezó a decir que le pegaría una paliza a Omar Montes. Omar Montes es un cantante de música urbana español que también ha sido boxeador profesional. O sea, que ha competido a buen nivel. Y Borja Escalona dijo que podría con él. Vamos a ver qué pasó. Esas historias lo que me ha pasado hoy de recién levantado, ¿vale? Así te voy a dejar la cara. Yo estoy listo. Listo para tus caricias, princesa. Pues yo ya he llegado. Pero yo por aquí no veo ningún Lambo aparcado, ¿eh? Igual se ha cagado. Y después de yo ver esas historias, os podéis imaginar lo que ha pasado. ¿Quién es? La pelea. Mirad, mirad. ¡Ay! ¡Oh, mamá! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh, oh! ¡Dale, dale! ¡Oh, mamá! Poco, poco le ha pasado Esa fue la pelea A veces de bueno, a uno le toman por gilipollas Y le vienen a uno a su gimnasio A decir que es un cagón Y yo, una cosa que sea buena gente Pero yo, miedoso, nunca he tenido miedo de nadie Gracias a Dios La Virgen Santa Os lo juro por mi madre 14 policías tengo delante mía Flipando Hostia, que no miento, que no miento A lo que sí que se puede Que no miento, que son 14, contadlo 14 Porque les ha saltado que me tienen que dar una citación Dios bendito Joder Debe ser todos los extremeños Increíble Hostia, en serio 18 policías Para mí Porque me tienen que entregar una citación ¿Qué? ¿Está bueno el final o no? Creo que me he ganado una suscripción Menuda Menuda tunda le dio Bien amigos, espero que os haya gustado este final Este épico final Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!